Ella se volvió como una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarlo pa' la pita Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Nobody sigue, sigue, nobody sigue, sigue Nobody sigue, sigue